¿Quién soy? Es una pregunta que nos invita a un viaje fascinante para encontrarnos a nosotros mismos. Responder esta pregunta puede darnos miedo, porque nos enfrenta al mundo, a las personas que amamos, porque puede hacernos sufrir. Pero no elegimos ser quienes somos, elegimos ser valientes y mostrar quienes somos. Elegimos ser transparentes. Viajamos para contar una historia, entre muchas otras historias, sobre una persona que al preguntarse, ¿Quién soy? Renació. ¡Gracias! 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 En mi nacimiento es como que estuvo predestinado a consecuencia de que tengo un hermano que falleció, que me llevaría dos años. Y de ese hijo, yo me confesé porque empezaba a... yo sentía cuando me mamaba. y sufría mucho, vivía, me encerraba, vivía en un encerrado y me confesé y me dijo el padre, le conté todo lo que yo sentía que mamaba la criatura y entonces vivía llorando, no me importaba nada y ahí me dijo el padre, bueno mi hija tenía que tener otro y esperé dos años para tenerlo y ahí fue lo que vino Erika, bueno Erika decimos porque era Henry cuando nació él fue la alegría para todo porque volvimos a tener otro bebé pero yo tenía miedo por lo que perdí el otro bueno, a los dos meses me agarró neumonía le llevo al doctor, estuve 15 días internada con él le traigo otra vez de vuelta, estaba bien, a los 15 días vuelvo, me interno o sea, imagínense que ya tuvo una pérdida y tener mamí así otra vez es como que a ella se le venía el mundo abajo nuevamente pero gracias a Dios salí, salí adelante, tuvo que seguir tratamiento un año que tenía que ser al pie de la lepra y es como que mi mamá inconscientemente toda mi vida hasta el día de hoy es como que me sobreprotege tiene miedo obviamente a que me pase eso otra vez digo yo, no sé porque siempre es abrigate o cuidado y yo todo lo contrario cuando hago el tratamiento que tuvo que seguir un año el pediatra le había dicho a mi mamá que en algún momento de mi vida me iban a despertar alguna enfermedad crónica por lo que era medicamento muy fuerte y yo era muy chica el cual me derivó que entre los 10 y 11 años entre los 10 y 11 años me detectan diabetes eso sería la parte de que de mi salud, ¿no es cierto? la hora sería la parte de yo cómo me sentía que hoy en día sí sé que es lo que es ser transgénero pero en esa época yo no sabía qué era que fue cuando me di cuenta entre los 4 y 5 años y yo más o menos a los 4 años más o menos me di cuenta de que era lo que le parecía más fue como que me marcó fue cuando comencé el jardín obviamente bueno el primer día de clases y me pone un guardapolvo un guardapolva me acuerdo bien azul y bueno entonces llego a la salita y como es veo que mis compañeros varoncitos también tenían guardapolvo azul y mis compañeritas tenían guardapolvo rosado y yo dentro de mi cabecita me preguntaba por qué a mí no me pusieron el guardapolvo rosado ya que yo ahí me di cuenta que me identificaba con el género femenino pero era algo que yo no me cuestionaba o sea no le dije a nadie no le comenté a nadie ni a mi mamá ni nada porque yo no entendía era como que al pasar el tiempo y en el jardín y todo eso es como que yo no me sentía que yo no encajaba en ni ni con los varones obviamente si me identificaba más con las nenas pero era como que esa pregunta de que por qué yo o sea a mí no no me ponían en la fila de las nenas por qué o el típico de juegos que eran femeninos y juegos de de nenes y evidentemente eso fue repercutiendo al transcurso de mi vida con mi familia que fue cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años mi mamá me pregunta si yo quería ser mujer y yo le dije que sí y es como que ahí me marcó me marcó es algo que me marcó una actitud que tuvo mi mamá por dicho le encontré llorar y me dijo mamá yo soy mujer y yo le dije mi hija ¿qué pensás? yo te acento lo que sos a mí no me interesa y yo de mi ignorancia le dije ¿y si no vamos a confesar? ¿no vamos a confesar? pensándose confesándose puede cambiar y me dice no en ese entonces también yo tenía muñecas jugaba tenía juego de té todo lo que es juego de nena que era lo que a mí me identificaba me dijo que tire o que queme y es como que a mí me marcó mi infancia porque me dolió muchísimo pero sí me fui me acuerdo que me fui al fondo de mi casa prendí fuego y lloraba y decía que por qué tenía que hacer esto porque yo no no sentía que estaba mal yo no sentía que estaba mal eso ¿viste? y es algo que a mí me marcó y no o sea me molestó es como que no quiero usar esta palabra porque sería feo pero es como que me decepcionó mi mamá porque ¿por qué no me apoyó en eso? pero hoy en día sí la entiendo si fijate que para mí no entender lo que yo era o no entender o no sentirme que encajaba imagínate para mis padres que o sea hoy en día sí lo puedo comprender y la perdone obviamente si ellos mis padres son mis padres mi hermana mi hermano o sea mi familia son mis pilares yo hoy por hoy yo no sería quien soy sin ellos igual es como que tenía escondidas muñecas y me iba y jugaba en el baño o como tenemos una despensa que es un negocio familiar que tenemos cuando mi papá y mi mamá se iban a correr de capital a hacer las compras de la mercadería yo aprovechaba y usaba los tacos de mi mamá de su vestido era como que bueno ahí estaba era mi mundo viste por lo menos una hora o dos era yo y bueno después cuando ella fue más grande después lo demostraba más de lo que ella le gustaba lo que le gustaba la mujer como que a los 14 es como que no sé cómo te puedo explicar es como que no me dejaba respirar el de no decirle a mi familia lo que yo sentía sentía que me ahogaba sentía que no aguantaba más y fue cuando le reuní a mi familia y yo le dije que yo me sentía mujer hasta que después me dijo pero yo más o menos ya me iba dando cuenta ya por supuesto que me pega me dijo a mí pero pero es mi hija y no modifica nada y la reacción no me esperaba o sea no me esperaba el que me costó más fue de mí obviamente mi papá pero me dolió me dolió así que agachó la cabeza se le cayó una lágrima y me dijo y bueno qué vamos a hacer fue lo único que me respondió pero a la vez me sorprendió yo no sé no no sé mínimo esperaba un reto o no sé pero esa fue su reacción pero o sea me dolió pero es como que sentí un alivio y no yo le veía también como sufría a él a veces le encontraba llorando a su rincón porque ella misma seguramente para que se acelte él y después que le acelte hemos nosotros y mi hermano mayor él me dijo que yo era en ese entonces me dijo sos mi hermano y yo te quiero tal cual sos mi hermana es como que ya sabía nada más que era confirmarle y lo mismo que mi mamá conocí lo que era salir de corrientes que me hizo amigo de un chico gay y que me llevó a un boliche en esa época se llamaba la clínica que era un boliche gay en los grandes capitales y él a mí me dijo o sea yo no te veo a vos como ven yo te veo a vos como mujer y vos deberías salir así y me vestí y me pinté y me miré y dije el caso de ella y me fui al boliche y es como que no sé mi vida roncó desde ese momento ya era yo y ella se ponía al contacto verde a ver de azul no sé se iba y bueno yo sabía que me decía me voy a la hermana le decía me voy un sábado le decía y otro sábado pero yo sabía porque no ha faltado que le iba a ver al subir en el colectivo y tiene en el colectivo ella se vestía por ahí y después cuando una vuelta vino y justo yo salía a la madrugada me desmanecía y me dio y se salieron ahí para ella se levanta se saca el zapato y empieza a correr a correr a correr para que no le he hecho me voy corriendo atrás de ella no sé por qué pasaba que me daba vergüenza que me daba mi papá se saca foto cuando viene el servicio de mujer y se va al carana me trae saca la foto del celular que viene y me muestra señora usted le congelse como fue mi hija una vez ella me dijo vos pensás que a vos si a vos te tratan como un varón vos te sentirías que horror yo soy una mujer sentirías rechazo y me dijo eso me pasa a mí y ahí entendí entendí lo que ella sentía entendí como ella se sentía cuando lo trataban como él porque ella es ella es Erika hasta que un día ella me dice bueno yo quiero cambiar mi nombre me gusta los cursos soy comparsera de alma desde que tengo nueve años que entro a los carnavales de acá de San Luis y me llevó a hacer más pronto digamos el cambio de DNI que fue la primera vez que me presenté con un traje femenino pero yo todavía no tenía mi cambio de DNI y la comparsa rival sería es como que a los jurados le dijeron no mira o sea no puede competir con lo que es reinado mejor traje femenino porque es hombre y eso le indignó tanto a mi mamá que ella me dijo y no como puede ser eso vamos vamos ya al registro civil y que te den una constancia de que vos legalmente sos mujer y yo me quedo o sea a mi me sorprendió la actitud de mi mamá como que bueno en serio me estás diciendo y bueno entonces me fui y presenté una constancia y ponerle que tardó 15 días en llegarme el DNI yo me llamo Erika Martina Maynano Solís Erika lo elegí porque sentí que debí preguntarle a mi mamá como ella me iba a llamar si yo nacía mujer entonces me dijo me dijo Erika Elizabeth pero Elizabeth no o sea ya está con Erika que ella eligió ya está y siempre me gustó el nombre Martina entonces dije bueno me voy a llamar Erika Martina Maynano el apellido de mi papá y Solís el apellido de mi mamá y así fue fue como que me elegía elegía el nombre y cuando me entregan el DNI y yo miro es como que renací sí esa sería la palabra es como que yo renací identidad de género lo que permite es que una persona que se identifica con un género distinto al asignado al momento de su nacimiento pueda vivir digamos pueda desarrollar su género tal y como lo siente es decir que permite que una persona que desea cambiarse el género lo pueda hacer en su DNI en su documento nacional de identidad y también su nombre de pila esto lo permite a través del registro civil nacional de las personas que permite que los funcionarios públicos estén habilitados para que cumpliendo ciertos requisitos que la ley establece la persona pueda cambiarse de género bueno la identidad es con lo que uno se identifica es la construcción de uno mismo cuando uno inicia y empieza a crecer nos dicen que somos y nos hacen seguir patrones binarios de hombre o mujer el rosa para la nena el celeste para el nene y así nos van construyendo pero que pasa muchas veces esa construcción no coincide como uno se percibe ideológicamente digamos a mi particularmente me pasó que jamás me sentí cómoda con ropa masculina y no es algo que alguien te impone de decir bueno tenés que pensar así o tenés que sentirte así una sola va percibiendo cada identidad es una construcción totalmente diferente de la otra yo no puedo pensar como otra compañera trans o yo no puedo sentirme cómoda como otra compañera trans hay personas que necesitan traer de cuarzo cuerpo hay otras que no hay hombres trans que se sienten bien con barba otros que no hombres trans que se sienten bien con sus pechos otros que no y así hay millones de identidades como cantidad de personas son todas diferentes las orientaciones sexuales son diversas tenés no solamente el heterosexual que era lo que conocíamos antes como lo único normado sino que también están los bisexuales están los los pansexuales los asexuales son diferentes los homosexuales son esas son las orientaciones sexuales las identidades de género son cisgénero que son las personas que nacieron con un cuerpo biológico y se auto perciben como tal es decir que una mujer que nació con vagina se siente mujer tener las personas transgéneros las personas travestis las personas transexuales que estos tres son personas que nacieron con un sexo biológico pero sin embargo se sienten del otro género la entidad de género también permite que la persona se realice una intervención quirúrgica o asista digamos a tratamientos hormonales que es lo que hoy en día es lo que hoy en día no se cumple es decir que la ley no se hace operativa es decir que está la ley pero esto no está llevado a la práctica son muy pocos los casos de personas que obtuvieron su resignación de género o que obtuvieron el tratamiento hormonal de forma gratuita como la ley lo estipula muchas de las personas trans que obtuvieron ambas cosas tanto el tratamiento hormonal como la intervención lo hacen de manera privada pero pagando porque en realidad lo que establece la ley es que tanto el sistema público como el privado de las obras sociales debe ser gratuito cuando y ojalá pase esto de la ley integral trans vamos a poder empezar a reclamar realmente los derechos a los que nos tienen negados hace mucho tiempo como el acceso real a la salud más allá de la hormonización o de la readecuación del cuerpo con prótesis o otras cirugías hacemos mucho hincapié a que no nos tratan médicos especializados en otros cuerpos porque no somos cuerpos binarios somos mujeres con pene hombres con vulva entonces el trato que nos dan no es digno y no respetan nuestro derecho a la identidad cuando entré en pubertad y lo que era cómo puedo bloquearlo o cómo puedo hacer que no se me desarrolle más lo que es el tema de la masculinidad y también pensaba el tema de la hormonización pero también decía pero yo tengo diabetes ¿será que puedo o no? y me cuestionaba eso y entonces hasta que un día le pregunté a mi doctora y me dijo que o sea en ese entonces esa doctora que me estaba atendiendo me había dicho que no no podía consumir a mí se me vino el mundo abajo cuando me dijo eso pues dije bueno o sea no voy a poder consumir y cuando ella estaba esa doctora estaba como mi doctora estaba de licencia estaba esa doctora entonces dije yo bueno voy a esperar a que mi doctora cuando regrese volver a preguntarle y cuando cuando regresó le cuestioné lo mismo y ella me dijo que ella eso no me podía responder porque no es su rubro digamos ella me dijo que consulte con un ginecólogo o ginecóloga y con una endocrinóloga que son los que son expertos en hormonas y ahí me atendió una ginecóloga y ella me dijo que que sí que podía consumir y a la vez que hacer un tratamiento en conjunto con mi diabetóloga y bueno ahí sí para mí fue re bien el proceso de hormonización no es igual para todos porque todos somos organismos diferentes recién en la Argentina una vez que se aprobó la ley de identidad de género empezaron a haber profesionales para capacitarse en este tema endocrinólogos sobre todo que son los que llevan los tratamientos el tiempo de cambio yo te hablo para una mujer trans son de dos años para empezar a ver cambios o a visibilizar cambios en el cuerpo es el reemplazo y o en algunos casos bloquear las hormonas masculinas y empezar a poner estrógenos para que empiece a reactivarse tu cuerpo como femenino y en el caso de los hombres trans es viceversa pero ellos no toman bloqueadores porque como al ser el estrógeno algo tan tan manejable con la testo ellos ya ya empiezan a ver los cambios mucho más rápidos que las mujeres trans es más fácil la transición de un hombre trans que de una mujer trans hay un estudio de la que desde el año 2012 que fue hecho en colaboración interinstitucional del INDEC y del INADI sobre el acceso a la educación de las personas trans que marca como el número más significativo digamos es que solamente el 20% de la población al que relevaron estos datos terminó sus estudios secundarios que es obviamente una cifra muy alarmante y para entender digamos el porqué de este índice hay que entender las cuestiones estructurales que acompañan a la vida de las personas transgénero sobre el grupo laboral trans te puedo decir que es una política pública de derechos humanos esto implica que lo que se busca hacer con esto es que la población trans pueda acceder digamos a un puesto de trabajo ¿por qué? porque lo que sucede en la sociedad es que muchas veces los sectores más vulnerables son los menos protegidos entonces los derechos humanos lo que intentan hacer es justamente equiparar a esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por algún acontecimiento en particular igualarlas digamos para que no sufran discriminación y para que puedan acceder a condiciones dignas de vida el grupo laboral trans se implementan en varias provincias de la Argentina también en Capital Federal Chaco mismo tiene una ordenanza municipal en resistencia que abarca el grupo laboral que es que tanto en lo público como en lo privado tenga que tener depende de la cantidad de población un porcentaje de personas trans trabajando en algún área ya sea administrativa o supermercados en lugares privados el año pasado se debatió el proyecto de ley tuvo media sanción en senadores pasó a diputados y no se tomaron el trabajo de debatir porque era algo que no no es como de emergencia para nuestros legisladores y directamente se votó en que vuelva a comisión el proyecto de ley yo creo que los derechos que que faltan por llenar son más que nada tener lo mismo derecho a una integración laboral en cualquier ámbito que demostrar que nos podemos desempeñar como cualquier persona creo que la gente está muy está muy guiada por lo heteronormado es decir por aquello que creemos que es lo correcto por lo que aprendimos desde que somos chicos y que es momento de cuestionarse ciertas cosas y es momento de darse cuenta de que así como existen personas cis existen personas trans y que que una persona sea trans no significa no no significa ni un tabú no significa nada malo una persona una persona primero que nada sea de la forma que sea y me parece que hoy en día es muy difícil no juzgar porque todos juzgamos en algún punto y todos tenemos prejuicio y todos discriminamos pero es como quitarse un poco de lado eso y darse cuenta que el otro es el otro con todo lo que eso significa el otro no es yo entonces el otro no tiene por qué ser como yo ni sentir lo que yo siento siente algo distinto vive algo distinto y hay que respetarlo el ser una persona trans no te define tu persona sino eso creo que uno lo va construyendo digamos y me siento orgullosa de él mira no tengo palabras es que quizás tiene a veces sus errores pero para mí es una hija excelente está mirando a veces no peleamos yo le digo el amor solía decir mi mamá el amor es la guapa que porque siempre nos peleamos pero al ratito ya damos los besos y si ella me dice mamá vamos allá yo estoy con ella y si yo tengo que dar mi vida por ella lo voy a dar por los tres mis hijos para mí son los tres tres son mi vida y Erika es el espontáneo ella si te tiene que decir la cosa te dice al tope muy transparente se deja ver como es tal cual y eso es lo que me hizo acercar a ella y compartirlo con ella hace algunos momentos con ella hasta ahora seguimos siendo amigos pero por la manera en la que ella fue conmigo y fue comprensiva y me aceptó como era y siempre le voy a agradecer que ella en los momentos más difíciles de mi vida siempre estuvo conmigo me acompañó como amiga es una de las amigas de las mejores amigas que tengo en la que sé que siempre está no importa la hora no importa el lugar yo sé que si la llamo ella va a estar presente es una de mis amigas más fieles es una de las amigas que más amo y que más quiero estoy feliz feliz de pasar también por mi proceso con ella y de conocer y de tener a mi lado una persona como ella una santa es muy dulce es una gran persona una gran amiga una gran hija y yo agradezco tener una amiga como ella porque aprendo mucho día a día de ella y la admiro mucho la admiro más para mí ella es un ejemplo de persona porque San Luis del Palmar es un pueblo muy prejuicioso si te quiere con esas cosas y ella afronta su vida sin inconvenientes no le importa lo que dirán las personas ella siempre bien transparente es ella se animó se animó a luchar por sus sentimientos por lo que quiere se animó a decirle a su familia a contarle lo que le pasaba lo que sentía y por eso ahora es Erika y todas la aceptamos y la queremos como tal no por lo que por lo que hizo sino por lo que es ella es una ella tiene una tiene sus errores también pero al lado de ella nadie va a caer porque le va a levantar el mirado me apoyó y eso no cualquiera lo hace y por eso creo que le voy a seguir brindando mi amistad de aquí hasta donde se pueda a veces que pasaba por la casa de mi tía siempre yo le veía a ella bailando las músicas brasileras y me acuerdo de ella siempre así pero mucho sin pasión no me acuerdo porque yo era más chica y ella no me acuerdo pero y siempre tenemos carácter fuerte porque siempre discutimos ella me hizo las cosas y yo le doy las cosas a ella y es así y lo veamos realmente tenemos unas idas y vueltas miles pero pero así son los amigos a veces nos peleamos pero si la amistad es buena continúa pero es de buen corazón es así que después se arrepiente y viene y te pide perdón y o sea que no tiene mala así como así como le doy la verdad que ser una persona trans en un pueblo no es nada fácil sin embargo ella la lleva de una manera tan natural tiene mucho carisma y si tiene que ayudar te va a ayudar y y es buena persona muy buena persona es muy compañera siempre tratando de ayudar al otro en lo que pueda y desde lo que pueda y eso muchas veces no pasa entre nosotros porque nosotros entre como comunidad solemos pelearnos o tener diferencias tontas que por ahí no nos permiten tener una lucha mancomunada y poder hacernos ver todos juntos como en todos lados pero ella siempre está bien con todos y siempre es la que trata de unir todos yo digo a Erika y me recuerda al fútbol y al carnaval dos cosas algo como decía yo hablaba de las construcciones sociales algo masculino y algo femenino y ella lo combina perfectamente y creo que de esa manera demuestra su personalidad y su vivencia como trans de manera extraordinaria y lo que la comparsa cuando hay época de comparsa a Erika la buscas imposible encontrarlo cuando lo vas a ver en el escenario y vayan practicando bailando a full no lo van a recordar y para un lugar con un lugar y por 앉ura y por favor y la videó, por suση y por tenemos un lugar es más triste y el segundrón y por favor y mi profesor joven, de todo eso, de todo juventud, deportista, su juventud la hace muy vivace, muy emprendedora, muy carismática, simpática. A mí me pasa de mirar y observar y decir ¿por qué? ¿por qué la miran así? ¿por qué? Digo ¿por qué no la conocen a Martina? Pero bueno, es el mundo en que vivimos y yo estoy feliz, como dije, de que ella sea parte de mi mundo. Lo más difícil para una persona trans es la aceptación. Primero está la aceptación de uno mismo, la aceptación de la familia y la sociedad que, no sé, ojalá que algún día podamos ser aceptadas totalmente. Yo me considero una mujer trans, orgullosamente trans, porque es lo que a mí me diferencia. Me gustaría ser recordada como, y creo que lo soy, la primera mujer trans de San Luis. schön. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.